Y muy bien, y bueno, ahora sabe que nos vamos con la sección de Bad Boys. Y bueno, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal detuvo un individuo que en la mañana estuvo hurtando, como usted lo ve, una caja fuerte de un negocio que se encontraba allá en la misión. Los elementos de la Secretaría de Policía, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal adscritos allá en la misión, lograron la detención de un costarricense, el cual sustrajo algunos objetos y es el mismo, el mismo coordinador general, sobre todo el coordinador operativo, que nos habla al respecto de esta detención. Una persona que salió de la cárcel de Estados Unidos, lo soltaron allá porque estaba purgando una condena, lo deportaron a México sin haber terminado de purgar su condena. Esta persona es de Costa Rica y como a la noche, como a las 15 para las 12, 23, 43 exactamente, según dice el reporte, los policías de la misión que andaban en el recorrido, pues escucharon ruidos en el restaurante Magaño y al bajarse, pues se percatan de que la persona intenta salir por atrás y es atrapada la persona, traía una bolsa de plástico grande, pues ahí llevaba carnes, dinero, DVDs, cigarros, en fin, inclusive dinero, la caja fuerte también y pues la persona, este fue un muy buen trabajo de los compañeros que detectaron a esta persona y ya lo trajeron el día de hoy aquí a la central para ser consignado al Ministerio Público. Alfredo Rosales Línguez, el coordinador operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, también nos habla que esto también es un problema que Estados Unidos libera antes de que terminen su condena a estos delincuentes y sabe que los deportan aquí a México. Dependientemente del problema de desempleo, el robo a domicilio tan grande, las personas que hemos detenido y ya lo había comentado a ti personalmente, el problema serio que nos hereda Estados Unidos con haber soltado a tanta gente que estaba purgando condenas, a algunos mexicanos de Costa Rica, de Nicaragua, que no son gente de aquí y nos lo sueltan en Estados Unidos sin terminar de purgar su condena por la situación económica y es un problema serio que tenemos aquí en la frontera y afortunadamente pues la policía ha hecho buen trabajo dentro de lo que cabe, pero sí es un serio problema que la ciudadanía está viviendo. Y bueno, ahí lo tiene usted, si identifica a este individuo que responde al nombre de Alex Montenegro Marín de 35 años de edad, con domicilio en Rancho Cherry de la Misión o si usted ha sido víctima de algún ilícito por parte de este presunto delincuente que fue por supuesto detenido en flagrancia en robo, pues denúncielo, como siempre la recomendación denúncielo al 066 al teléfono de emergencias, al 089 denuncia ciudadana, puede ser incluso anónima, como siempre esta recomendación es para que toda esta gente que está delinquiendo esté en el lugar que le corresponde estar detrás de las rejas.